¿Te acuerdas de estas figuras que estaban afuera de McDonald's y te has preguntado qué fue lo que le sucedió? Pues el extraño caso de los muñecos de Ronald McDonald's que se movían a tales horas de la madrugada, aterrorizó e impactó a todo el mundo, en especial en México. Ante la llegada masiva de las redes sociales en México, la ciudad de Cuernavaca, entre otras, pasaron por una historia paranormal de la cual dejó impactados a todos. Resulta que el reconocido payaso de McDonald's se levantaba y caminaba a tales horas de la madrugada. Este rumor comenzó a correr de voz en voz hasta crear una psicosis en la población, al grado de mandar a quitar al payaso de todos los restaurantes que se encontraban en el país. Pues en una entrevista que le hicieron a uno de los jóvenes que fue víctima de este suceso paranormal, cuenta que su amigo y él estaban afuera del restaurante McDonald's, en la avenida Plan de Ayala, una de las vías principales de Cuernavaca, donde uno iba al baño y el otro se sentó para descansar en una de las típicas bancas que tienen a Ronald McDonald's sentado junto a ti para tomarse una foto. En cuanto salió su amigo del baño, este le comentó a su amigo que se sentía cansado, pero justo en ese momento, el muñeco gira su cabeza y le responde que él también, lo que impactó a los jóvenes a tal grado que uno murió de la impresión y el otro entró en un estado de coma. Los hechos fueron captados en los videos de seguridad de McDonald's, pero la empresa se negó a exhibirlos. También se dice que las cámaras de vigilancia de una gasolinera de junto captaron lo que sucedió, pero que McDonald's pagó una cantidad enorme de dinero para que los videos no fueran entregados a las autoridades. Sin embargo, otro caso también sucedió en la que dos individuos iban a tomarse una foto junto con el payaso. Uno de ellos se sentó al lado del payaso que estaba en la banca, mientras que el otro supuestamente le iba a tomar una foto. Sin embargo, el individuo que estaba sentado al lado del payaso comentó que estaba cansado, por lo que el payaso le respondió de la siguiente manera, que él también estaba cansado, pero en este caso el payaso bajó su mano y su pierna de la banca, lo que provocó que el individuo sentado al lado del payaso sufrió de un infarto y falleció, mientras que el otro que iba a tomar la foto relató todo lo que sucedió antes de caer en la locura total. Las autoridades de México decidieron investigar el caso, donde después de lo sucedido checaron las cámaras de seguridad del McDonalds y se llevaron la sorpresa de que en efecto el payaso se movió y de inmediato se colapsó el individuo que estaba sentado, pero ahí no termina todo. El último caso que derramó la gota ocurrió nada menos que en el puerto de Veracruz, donde una pareja que venía de una fiesta a tales horas de la noche, se sentaron para descansar en la banca donde se encuentra sentado Ronald McDonalds. Sin embargo, este muñeco giró la cabeza para después levantarse, a lo que provocó que ambos jóvenes quedaron impactados. La chica murió al instante de la impresión y el joven después en un hospital cercano de la zona. Cuando las autoridades llegaron, checaron las cámaras de seguridad del McDonalds, por lo que las pruebas de los payasos de este restaurante eran cada vez más sólidas, por lo que vieron los videos de la cámara de seguridad de esa noche y de las anteriores fueron los motivos principales para tomar cartas en el asunto, pues el muñeco se había levantado en varias ocasiones, a lo que llevó el director de la cadena de McDonalds y de las autoridades mexicanas a dar la orden de quitar todos los muñecos de los restaurantes del país y mandarlos a incinerar, e incluso se llegaron a ver soldados, policías, hasta sacerdotes que quitaban las icónicas figuras de payasos. Pero antes de que quitaran todas las figuras, muchos investigadores de lo paranormal acudieron a las sucursales donde ocurrieron los sucesos para encontrar evidencias, por ellos mismos de los cuales pocos tuvieron suerte, ya que todos esos sucesos provocaron una gran polémica en aquel entonces. Sin embargo, algunos investigadores se dieron cuenta en base a estudios y análisis que ellos mismos realizaron, de la cual se trataba nada menos que de una broma por ser el día de los inocentes. Pero algunos investigadores sí afirman de que fueron reales algunos sucesos que ocurrieron, como el de Veracruz, entre otros. Por lo que te preguntaré, ¿existe un muñeco de payaso de McDonalds en tu localidad o país? Si es así, déjalo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides regalarme un buen like y suscribirte para más contenido. Yo soy Checonic y nos vemos hasta el próximo video.